¡Suscríbete! ¡Imbécil! Buenas noches. Mira, pebe, no estoy para levantes. Soy Viri, la del bar, Ivonne. Hoy me gustaría ver a mi familia. Daría lo que sea por verlos un día nada más. Yo por ahora estoy en el supermercado. Bajamos los precios de los helados, de las frutas, las verduras y alimentos envasados. ¿No te quedes ahí parado? ¿Qué esperas para comprarlo en nuestro supermercado? ¡Y ya! Tomatela de acá, estás re pirada. Más pirada estarás vos. Me sonaron la viola. ¿Qué? Es tiempo que empieces a cantar sola. La vieja ya no está. Si tienes tantas ganas de gritar. Yo quiero cantar, papá, ¿qué pasa? ¿Por qué no pueden entenderlo? Y hace tiempo que sueño con algo mejor. Y hace tiempo que es tiempo de una solución. ¿Van a empezar sin mí? Pero si hasta el día de hoy No puede conmigo, con nada, con tu amor, ni contigo. Pero si hasta el día de hoy No puede cambiar, ni qué hacer, ni escapar de tu olvido.